Hola chiquitos hermosos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una nueva receta, Ratatouille. Para esto vamos a necesitar una cebolla mediana, un ajo, dos zucchinis, tres tomates, tres chile morrones, tomillo y perejil. Vamos a quitar hoja de laurel, cortada a la mitad. Ahora las vamos a cortar. Ahora vamos a desvernar el chile y vamos a quitarle las semillas. Envolvemos los morrones en papel aluminio para después llevarlos al horno. ¡Suscríbete al canal! Esperamos hasta que se enfríen los chiles para después pelonarlos. Vamos a pelar los chiles para después picarlos. Ahora los vamos a cortar en cuadritos. Pelamos un ajo. ¡Pelamos un ajo! ¡Pelamos un ajo! Agregamos un ajo y la cebolla en la licuadora para triturarlos. ¡Pelamos un ajo y la cebolla en la licuadora para triturarlos! Y cortamos los tomates sin semillas. ¡Pelamos un ajo! ¡Pelamos un ajo y le ponemos los tomates sin semillas! para freír la cebolla. Agregamos la hojita de laurel y el perejil. Vamos a agregarle los pimientos. Sacamos la hoja de laurel y el tomillo. Agregamos la sal y la pimienta. En un bowl para horno, echamos la mezcla que hicimos anteriormente y la emparejamos. Ahora vamos a poner calabacín, berenjena y tomate. Vamos a hacer una vinagreta para echársela a las verduras. Ahora le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Vinagre balsámico de Módena. Removemos bien. Y ahora se la echamos a la mezcla. Ahora la tapamos con un papel aluminio. Con la ayuda de un adulto, metemos y sacamos las verduras del horno. Gracias por ver el video, espero que lo pongan en práctica con sus pequeños. Nos vemos pronto. Bye, bye.